No tengo hambre, tengo ansiedad Ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar Lo que pasa es que en casa muy solo se está Ahí va otro inadaptado intentando encajar No sé muy bien en dónde encajar, no sé ni para qué Si no hay botón de pausa, no hay rebobinar Por eso es que no me pierdo ninguno